Esta vez entre cañones de 105, entre ambas partes. Música Pasa el tiempo y sigue el cañoneo. Aquí vemos posiciones inglesas sobre las cuales estallan nuestras bombas. Estampidos de cañones Potomelara y Hispano Suiza de nuestra parte son los que hacen este trabajo. También caen estampidos de nuestro lado, también caen proyectiles aquí y vemos el humo negro que se alza del lugar del impacto. Cabe hacer notar que ese impacto se verifica a escasos 100 metros del hospital. Tras el silbido se ven columnas de humo. Ahora en la ciudad, otro impacto en la ciudad de Puerto Argentino. Música Y una vez más veo los impactos. Sobre las posiciones enemigas que antes eran las nuestras. Pero el combate obviamente es un ping pong, un ping pong letal. Aquí vemos la contraparte, gruesas, volutas de humo, más gruesas que nunca se alzan desde el sector que está más cercano al aeropuerto de Puerto Argentino. Se puede ver también que un edificio allí ha sido alcanzado y se divisa el fuego. Se está diseñando un edificio en pleno centro de Puerto Argentino con el consiguiente peligro de extenderse a todo el resto de casas hechas en su inmensa mayoría de madera. Otra explosión más a la izquierda de la que recién acaba de provocar un incendio en Puerto Argentino. También a su derecha se ven negras columnas de humo que amenazan con incendiar toda la ciudad. ¿Dónde pegó? Los impactos que recién cayeron a escasos metros de donde nos encontrábamos, el monumento a la batalla de la Primera Guerra Mundial, quizás eran para arreglar uno de los blancos posibles. Esta casa, la del gobernador. Nuevos impactos en el mismo lugar, esta vez mucho más cerca de la casa del gobernador. Muchísimo más cerca. Al mismo tiempo se sintió el vuelo de un Harrier, quizás. Una vez más los impactos caen como persiguiendonos mientras nos estamos replegando hacia el centro del pueblo. Y esta vez son aviones nomás. Vemos soldados que hacen lo mismo que nosotros, replegarse, mientras continúan los impactos a nuestro alrededor. Otro impacto en el mismo lugar. Evidentemente han arreglado la zona, ya que se repiten con precisión en el mismo lugar. Ahora han alargado el tiro y vemos los impactos ya prácticamente pegados a la ciudad en una posición de misiles y artillería nuestra. Impactos que además pegan a 100 metros de otro hospital, esta vez el civil. Gracias. Gracias.